santa rosa de cabal es un destino turístico y gastronómico entre su deliciosa gastronomía está el famoso chorizo santa rosano que es un embutido que se puede cocinar se puede comer frito o se puede comer asado el cual es elaborado en forma artesanal para conocer más sitios turísticos de santa rosa de cabal el punto de partida sería el parque las araucarias de allí podemos subir por la carrera 14 aproximadamente unos 400 metros al sur del parque se encuentra ubicado el santuario nacional de la virgen de la medalla milagrosa ubicado en la zona urbana del municipio en el alto conocido como la colina del rosario dentro de la reseña histórica a tener en cuenta del santuario debemos decir que fue iniciada su construcción como ocasión de la revuelta bogotana del 9 de abril de 1948 después de gestionar la recaudación de fondos el 15 de marzo de 1978 el día de santa luisa de marillat cofundadora de las hermanas vicentinas se establece oficialmente el culto y que sigue hasta la actualidad con la celebración de la eucaristía la adoración del santísimo el rezo diario del rosario la atención a los peregrinos y veneración a la virgen milagrosa en el año 2005 este santuario es declarado bien patrimonial también les quiero dar a conocer algunos de los principales sitios del municipio como son la institución educativa marillat están las imágenes del colegio nacional francisco josé de caldas el parque recreacional de los valores sociedad de mejoras públicas comúnmente llamado media torta el instituto tecnológico de santa rosa de cabal y siguiendo la vía finalmente llegamos a uno de los principales destinos turísticos como son las famosas termales de santa rosa de cabal donde tienen buen reconocimiento tanto nacional como internacionalmente esto se debe principalmente por sus beneficios para la salud que generan al sumergirse en dichas aguas